hola mis amigos de latinoamérica en este vídeo vamos a hablar sobre una pregunta que mucha gente hace que es el uso de el radio original del auto en los procesadores de audio taras como ya ya sabemos tenemos los modelos pro 2.4 s 2.4 d y ahora el modelo pro 2.8 s que tiene la entrada de baja impedancia donde podemos usar exactamente en los estereos originales punto importante no hay necesidad de uso del remote porque al usar la entrada de baja impedancia así que detectar aquí el sinal de audio el procesador enciende automáticamente ok y también puede aquí en el remote out encender los amplificadores armar los amplificadores que están aquí en las salidas asociados ligados a las salidas del procesador entonces es muy importante puedo usarlo entonces entonces puedo usar los procesadores pro 2.4 s 2.4 d y 2.8 como un convertidor de sinal de baja impedancia para alta impedancia que es el rca sin problemas ok como podemos hacer esta conexión de manera muy sencilla muy sencilla todo estéreo original tiene aquí sus cables de salida que son padrón como estos entonces tenemos los positivos aquí los positivos aquí de salida y aquí abajo los negativos de cada uno de los canales siempre las puntas las puntas son los traseros y el centro son los delanteros ok entonces como es un padrón de las fábricas de las radios originales entonces este es un padrón general para uso general punto importante y aquí una sugerencia normalmente en algunos autos algunas 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 cosas de los autos el sonido usado son de los autoboces frontales son junto con los autoboces frontales entonces para uso en los procesadores sugirá el uso de los autoboces traseros del de la radio original así va a tener normalmente primer punto un sonido ya full rango porque normalmente en los autoboces altavoces traseros tenemos autoboces mayores que son full rangos y los frontales normalmente vamos a tener autoboces más pequeños que tiene corte raypas ok entonces aquí podemos usar con más facilidad entonces como podemos hacer la conexión los gris son negativos entonces junto con lo negativo y los azul con los positivos y aquí podemos hacer la conexión directamente en los cables ok como hablado tenemos aquí los canales traseros ya conectados ya conectados a el conector y podemos poner directamente aquí y así tenemos la instalación lista ok así vamos tener la conexión la conexión de la radio original con el procesador de audio sin problemas ok así que encender la radio original tenemos sonido aquí un sinal de audio que es detectado por el procesador que encende el procesador y que después tenemos aquí la salida remote para los amplificadores que están conectados a los RCA de las de salida del procesador así encendiendo accionando los amplificadores y así teniendo un sistema completo sin ruido sin problemas ok como vimos es muy sencillo este tipo de conexión muy sencilla el tipo de uso de una radio original con los procesadores de audio TARAMS así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí y abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si te gustó del video de rato like hasta la próxima hasta la próxima